El Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículos 16 a 18 En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz, pues nada hay oculto que nos lleve a descubrirse, ni nada secreto que nos llegue a saberse y hacerse público. Miren pues, como oyen, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio conciso, preciso y luminoso, como siempre. ¿Y a qué nos invita? Nos invita a estar encendidos, a ser como candelas, como candeleros, que están siempre iluminando, como aquella vela encendida, y que trata de no apagarse, y que por pequeña que sea, da tanta luz, que permite que entonces, con encenderse, todo toma cuerpo y toma figura de lo que hay en pieza. Todo, los cuadros, las camas, las sillas, todo se ilumina, las personas que están allí. Y si es en el sendero, se ilumina el sendero. Por eso dice Jesús, que nosotros seamos como candelas en el camino de los demás, como lámpara encendida, para que brillemos como luceros, como luz ante los demás. Hoy la iglesia hace realmente memoria de un santo prodigioso, San Pío de Pietrechina, que es muy recordado por sus grandísimas enseñanzas. Porque realmente este hombre fue un lucero, fue una luz, y sigue siendo una luz, aún después de su muerte, San Pío de Pietrechina. Porque nos enseñó a ser orantes, a ser humildes, a ser sencillos, a no dejar de iluminar a través de palabras y de actos que vayan cada día iluminando a los demás. Por eso, Señor, gracias por las vidas de los santos, hoy de San Pío. Y concédenos a nosotros, atrevernos a ser lucecitas para los demás. Primero, que no apaguemos la vida de nadie, ni la luz que tiene alguien. Por el contrario, que le agradezcamos a todos aquellos que nos dan su brillo de ojos, de sonrisas, de amistad. Son como luces en el camino. Por eso, les abrazamos con gratitud. Pero que nosotros también sepamos dar luz y sendero a los demás, tratando de iluminarles con la oración, con la palabra, y sobre todo, con un amor limpio, puro, candente de deseos, de que el otro siga adelante, así yo tenga que ir detrás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exuberante naturaleza. Hoy no estamos haciendo nuestra grabación en un sitio particular. Estamos en carretera, viendo realmente sitios bellos. Porque entonces, abiertamente, agradecemos al Creador de toda esta belleza, de toda esta magnificencia. Gracias, Señor, por la creación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que son luces en nuestro camino. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.